¡Claro, mi pelada! ¡Te la pelaste, mi son! No lo sabemos, pero no sabemos si serán Volcados en la ilusión, me voy en un segundo Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible, pero a través de ti Y siendo brindó carne, yo te siento en mis sueños Me lamento por estar allá Y hoy te siento para estar solo Tú y yo Y la distancia le ganó al amor Solo te veo el amor Before you go, oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!